Danny, 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 Donald Trump, te levantas tempranito en la mañana y te vistes de Catrín, sin darte cuenta menso que detrás de la ventana te quiere madrear el Putin, que no quieres criminales que invadan al país, al menos que se apeiden Guzmán, que vas a bombardear a los malditos talibanes, después averiguamos cuantos van, Danny, 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 Donald Trump, que vas a construir una barda entre México y Estados Unidos, pero todavía no sabes quién va a pagar por ella, pues los dos están jodidos, diciendo con una autoridad y hinchando la trompa que te van a reembolsar, pero lo que no entiendes, idiota, que con México te la vas a pescar, Danny, 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 Donald Trump, que con el Kim Jong-un y con los chinos, a madrazos te quieres trenzar, sin pensar ni tantito que con un botoncito del planeta nos quieren borrar, Danny, 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 what the fuck?